Oh, Señor, delante de Ti, mis manos abiertas reciben Tu pan. Oh, Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre Tus manos, oh, Señor, guárdanos, 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 guárdanos. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha Tu voz. Oh, Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Oh, Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh, Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh, Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh, Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh, Señor, guárdanos, 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 guá Gracias por ver el video.